hola amigas cómo están espero que estén bien si les ofrece un cafecito a mí sí bueno como pueden ver vengo con esta propuesta nueva de decorar tazas para toda ocasión esta vez la hice como para motivo de halloween o para día de muertos puede ser un excelente regalo para una amiga amistad de familia o como una entrada laboral porque no aunque fue hecha con un cortador como pueden ver esa es solamente la base ya ustedes los toques los decoración ya todo va a cuenta de ustedes yo les doy la base y a ustedes crean sus propios diseños bueno sin más que decirles nos vamos para el tutorial espero que les guste no se olviden de darle un like compartir suscríbase a mi canal y denle la campanita para cuando yo suba nuevos proyectos que van a ser muchos sean los primeros en ser notificados y me quedo con mi tacita de café ay bueno empezamos con la base principal que va a ser esta taza yo cogí este color que es prácticamente casi negro es un charco un gris bien bien oscuro que casi negro porque va con el tema que ya sea para halloween o para día de muertos la taza por otro lado los cortadores que voy a usar estos cortadores vienen en color en tamaño grande y pequeño este set es para el tema de monster high pero voy a usarlo para como es una calavera nuestro hay es una calavera pues entonces voy a usar este cortador para este proyecto voy a usar el tamaño grande voy a retirar este el más pequeño porque no lo vamos a usar y los colores que voy a usar bueno la bolsa está un poquito este media turbia por la masa que está sudando un poco no estos son los colores que voy a usar blanco ustedes ya usan los colores que ustedes deseen pero para este tema tienen que ser colores bastante encendidos para que llame más la atención yo tengo rosa morado verde amarillo rojo negro naranjado celeste y el blanco no sé si lo dije bueno ahora sí vamos a empezar con el proyecto bueno ya laminé la masa y lo he hecho bastante gordito quiero que quiero que quede así gordito y le voy a poner este papel film y vamos a cortar la pieza retiro y ven como queda gordita entonces eso lo hace ver en alto relieve como si lo hubiésemos amasado formado nosotros mismos que se puede hacer lo único que yo uso los cortadores si van a ser varios varias tazas o sobre pedido es preferible usar un cortador un molde porque les facilita bastante el trabajo ahora me voy a ver si es que puedo cortar esto bien parejito porque no quiero poner la cabeza sobre la cámara entonces vamos a cortar uno aquí a ver uno aquí este es el ojito cortador del ojito y ahora voy a hacer el otro del otro lado si de mi cabeza por favor disculpen pero es la única manera que tengo para que me queden parejos ambos ahí voy a traer a un lado mío me parece que ahí y corto entonces vamos a dejar esto aquí un segundo y ahora voy a tomar la masita en color negro y vamos a rellenar la parte de los ojos voy a estirar la masa y esta parte si puede ser más delgada ya ven ustedes y voy a cortar dos una de cada lado a ver ahí y otro y lo vamos a introducir en el ojito vamos a ponerlo derecho para que calce bien y lo introducimos y ahora hacemos el otro y ahora hacemos el otro y no quiere entrar esto no se preocupen porque de todas maneras va a calzar bien solo que vamos a tener un poquito de porque es por lo que está la pieza bastante gruesa que si fuera delgadita no habría tanto problema y ya está ahí está ahora lo presiono bien ahí para que se una bien con el blanco ahí ya tengo la carita así entonces vamos a hacer lo que es la naricita me esperan un segundo que se cayó la nariz ok estas cosas pasan señores y la nariz es un triangulito que no lo voy a cortar solamente le voy a dar la formita solamente le di la formita entonces voy a retirar todas estas cositas y vamos a ver vamos a irlo vamos a decorarlo ahora voy a dejar esto un segundo por el lado y voy a tomar mi duya y voy a tomar el color déjenme ver el color azul celeste como decían celeste para que le cueste bueno y ya saben voy a hacer un rollito muy grande un rollito voy a tener que hacer varios rollitos porque según lo que vaya a ser la cantidad que me tome en decorarlo ahí está y vamos a hacer rollitos vamos a hacerlo largo porque queremos vamos a hacerlo largo porque queremos hacer varios rollitos yo me inspiré en este en esta decoración me inspiré me inspiré en una pieza que vi en el internet que lógicamente es distinta a esta pero tomé la idea ahí y más o menos vamos a ir pegándose al lado todavía no la pego primero voy a ir presentando la pieza asegurándome que todas queden igual ahí ahí Esto lo voy a guardar para dejar No sé si lo voy a usar Y ahora sí lo que voy a hacer es pegarlo Disculpenme, tuve una interrupción y me confundí De momento he sacado la parte de los rollitos Porque se me había olvidado algo muy especial Que es la parte del cabello Entonces para eso voy a usar el color moradito Y voy a hacer dos bolitas Como tres cuartos de pulgada Y voy a hacer así un conito Muy fácil, un conito Voy a presionar Y voy a darle un poco de movimiento Y se lo voy a presentar Aquí De este lado Y voy a hacer el otro rollito De estos es muy posible que voy a tener que hacer un par más Porque me va a quedar un poquito más chico Ahora nuevamente el rollito Así el conito Presiono Y le doy la formita Ahí Y lo pongo de este otro lado Me aseguro que es como yo lo quiero Está como yo lo quiero Y ahora sí Lo pego Hay que pegar todo Todas las piezas hay que pegarlas Sí o sí Porque es muy importante Al momento de Que se vaya a usar la taza A ver Yo tengo que poner Un poquito la cabeza Al frente Porque no puedo ver bien Porque no quiero tapar la cámara Pero ustedes en sus casitas Se toman el tiempito de Pegamento Un poquito de pegamento En este lado Para que se unan Ambos Porque si no ¿Qué pasa? Las que saben Trabajando con porcelana fría Cuando esta pieza Cuando la pieza Se empieza a Este A secar Lo que pasa Es que se pueden separar Ahí está Ahí está Entonces voy a tomar Una estequita Una estequita Acá está Y voy Déjenme sacarla Aquí Así Y voy a darle Unos Tajitos A ver Voy a darle Unos tajitos A modo De pelo Ahí Así De este otro lado Hago lo mismo Ahí está Muy bien Ahora sí Vamos a pegar Estos Rullitos Que habíamos hecho Como unos espirales ¿No? Ahora sí Se los vamos a pegar Aquí Y como les dije Muy probable Que vayamos A hacer Un par más Y lógicamente Así mismo es Voy a necesitar Un par más Como había guardado Ya El rollito Que había hecho Lo voy a usar Para hacer Un par de rollitos Más Ahí Y hago otro Para el otro lado Ahí Y aquí No pasó Nada Lo pegamos Ahí Quiero estar segura Que está como yo quiero Ahora Voy a hacerle Algo aquí Chiquito Porque acá abajo Quiero ponerle Lo que es Este El arete A ver Voy a hacerle Un rollito Bien, bien, bien Pequeñito Ahí En este lado Y hago otro Aquí es cuestión De jugar No más Ustedes Ustedes van Van jugando Con la masa Y van agregándole Según ustedes Piensan que le falta O no A ver Vamos a ver Si es que está bien Ahí Creo que ahí Estoy ahí Y lo pegamos A mí no me gusta Que queden Estas cositas De pegamento Vamos a limpiarlo También Un poco Así Bien pegaditos Ahora voy a empezar Con el verde Con el verde Vamos a hacer Como si fueran Hojitas Antes de pegarlo Le voy a dar Un cortecito Ahí En el centro A todos ¿Cómo se nos quitó Lo que va a hacer 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 Y así va quedando la calaverita. Lo que quería mostrarles, lo que hice fue peñizcarle un poquito acá las puntitas, a todas las puntitas, para que parezca más como una hojita. Y no esté tan, tan este, así tan tosca, no tan fuerte. Ahora voy a hacer dos, voy a hacer los aretitos, o sea, lo voy a hacer en color rojo. A ver, voy a la masa. Queda uno más grandecito que el otro. Vamos a hacer un poquitito más grandecito este. Y vamos a hacer la bolita. Y ahora sí, una bolita bien hecha. Y ahora sí presiono, presiono en ambos lados. Y se los voy a pegar aquí. Uy. Ahí está. Esto lo voy a cerrar un poquito más, para que el arete quede bien, bien pegado ahí. Y no haya espacios, este también. Y no haya espacios muy, suelto por ahí. Vamos a pegárselos. Ahí. Traten de llenar todos los espacios, que no le queden huequitos por ningún lado, porque por ahí puede entrar el agua cuando van a lavar su tacita. Traten de evitar todo lo que puedan de espacios así vacíos. Ahora vamos a decorar lo que es la carita. A ver. Voy a usar el color anaranjado. Y vamos a ponerle algunos toques en la frente. A ver. Vamos a pegar este aquí, este aquí, una vez esté presentado y esté como me gusta Entonces, ahora sí lo voy a pegar Ahí está Esto, ¿no? Vamos a pegar este molde que tengo de silicona y con una masita en color rosa Voy a introducir, me parece muy poquito Vamos a hacer una bolita Introduzco Y retiro y se la voy a pegar aquí En el medio Poniéndole todos los colores que ustedes tengan A veces tenemos pedacitos de masa que nos sobra de otros proyectos Úsenlo para esto Le cambié a un hoyito bien, bien pequeñito Le puse el amarillo Voy a necesitar bastante, bien poquito Así que no voy a hacer mucho Las puntitas Voy a terminárselas bien Y vamos a hacer así como un rulito Y se lo vamos a poner a modo de pestañas Aunque ella tiene muchos colores Y vamos a hacer nuevamente el otro rollito Y se lo presentamos Y lo mismo voy a hacer de este otro lado Y lo mismo voy a hacer de este otro lado Y lo pegamos Y lo mismo voy a hacer de este otro lado Y así va quedando Lo que quiero es terminar de rellenar estas cositas de acá Entonces lo que voy a hacer A lo mejor voy a hacer unas florcitas bien chiquititas Y se las voy a poner aquí Se las voy a mostrar Voy a ver que otro color llamativo le pongo Para que pueda quedar bonito Hice este color rosa Más encendido Y voy a tomar una bolita pequeña Quiero que sean bien pequeñas las florcitas Y voy a hacer esto Un churricito Pero que en ambas puntas es más delgadito Presiono Y voy a enrollar Y así voy formando Lo que son como unos botoncitos Ahí Corto abajo Y a esto lo puedo poner Y aquí ¿Vieron? De estos voy a hacer Todo lo que necesito Creo que son nueve o diez Voy a hacer Y se los voy a poner aquí Bueno Decidí hacer uno más Por si acaso No No hayan tomado La idea Esto es muy grande Son unas bolitas chiquitas Estiro Hago como un choricito Así Presiono Y ahora Enrollo Así ¿Vieron? Y ahí formó El botoncito Corto con mi uña Y ya está listo Para pegar acá Ahora sí voy a hacer el resto Y regreso Ya las hice todas Las he presentado Y ahora voy a Pegarlas todas Ya pegué algunas Y vamos a pegarlas El resto Ya están todas ¿Vieron? Vieron que ahora queda mejor Aquí limpiar un poquito esto Que se llenó de pegamento Entonces Vamos a levantarlo Y así va quedando Quiero Terminar aquí Los aretes Solamente Lo que voy a hacer Unas bolitas Y se las voy a pegar Ahí Voy a hacerlas en blanco Y muy posible después Le ponga algo encima No estoy segura Ya ustedes saben Que Se va Se va haciendo Las cosas Sobre la marcha Por eso es que Si ustedes hacen Este proyecto Lo hacen con el cortador No porque lo hagan Con el cortador Le van a salir Todos iguales A lo mejor le ponemos Aquí algo Pero de otro color Vamos a poner otro color Y vamos a poner pegamento En el centro Ahí Y se lo pegamos Entonces Lo que me va a faltar Ahora Es ponerle El punto de luz Yo pongo Un pedazo De feón Sobre la taza Así Y voy a Poner La pieza Sobre la taza Y vamos a darle La forma Que queremos Asegurándonos Que esté Todo bien Bien Unido A la taza Todo bien pegado A la taza Vamos a unir Un poquito Esto de acá Así queremos dejar Oriando la taza Con la forma Con la curvatura De la taza Ok Bueno Así vamos a dejarlo secar Y lo que me falta Es darle Un punto de luz Aquí En los ojos Y después El acabado Del Final ¿No? Vamos a dejarlo secar Ahí Ahora Voy a darle El punto de luz A los ojos Y voy a tomar Yo uso Esta estrellita Para hacer puntos Y para hacer ojos Y voy a ponerle Con el número 3 Voy a Lo inserto En la pintura Y le voy a dar Un punto de luz En este lado Y lo mismo Voy a hacer Del otro lado De este lado Ok Eso es todo Lo que voy a hacer Y luego Voy a darle Un poquito De De tono Yo les recomiendo Mucho De que dejen Secar Bastante La pieza Antes de darle Este Dos tonos Pero Yo se los voy a hacer Ahora Porque Estoy bien A Voy a estar bien Ocupada En estos días Haciendo otros trabajos Entonces Quiero terminarles Esto Entonces Aquí le vamos a dar Un poquito De luces Y sombras A todo lo que es Las Las líneas Las líneas Las líneas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así, con un marcador bien finito, voy a hacerle lo que vendría siendo los dientecitos. Voy a hacer así primero, lo voy a marcar, ahí. Así, entonces después le hago los dientecitos. ¡Vamos! Y así me evito de hacer tanto trabajo como pensaba hacer. Bueno, ya el trabajo está terminado, como pueden ver. Así es que luciría. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, no se olviden de darle un like, de compartirlo. Suscríbanse a mi canal y no se olviden de darle la campanita para cuando yo suba un nuevo proyecto, ustedes sean los primeros en recibirla. A este punto, aquí posiblemente yo me anime a darle algunos toquecitos por aquí con el marcador. Y ya, está listo. Espero les haya gustado, amigas. Conmigo será hasta el próximo proyecto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!